¡Toma! ¡Cantas muy bien! ¡Llegamos! ¡Bravo! Hoy yo no puedo cantar así. Tengo una idea. Ella puede estar atrás del escenario y cantar para mí. ¡Hagámoslo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, jovencita! ¡Eh, tú! Yo te voy a dar este dinero, con la condición de que trabajes para mí. ¡Mira! ¡Es todo lindo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Acepto! ¡Lisa! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Son unos tontos! ¡Qué buen trabajo, Ana! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos a practicar! ¡Vamos a practicar! Alex, tengo este regalo para ti. ¡Oh! ¡Un regalo! ¡Para mí! ¡Gracias! ¡No me viste! ¡Gracias por aceptarlo! ¿Te gustará mi regalo? ¡Me pregunto qué será! ¿Qué es eso? ¡No necesito esto! ¡Creo que está loca por mí! ¡Esa fea mujer! ¡Qué valiente, ¿cierto? ¡Déjate! ¡Vámonos, Lisa! ¿Pero si no has visto el espejo? ¡Venga! ¡Tienes que ir a su servicio! ¡Yo! ¡Yo adelgazaré! ¡Venga! ¡Tú puedes, Ana! ¡Lo puedes hacer! ¡Venga! ¡Yo puedo! ¡Venga! ¡Cien kilos! ¡Bien! ¡Yo puedo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Nos descubrirán! ¡Ah, no! ¡Nos descubrirán! ¡Uhhh! ¡Era mi dinero! ¡Era mi sensiglasas! ¡Ah, el show debe continuar! ¿Qué? ¿Es ella? ¡Gracias! ¡Ana! ¿Quieres ser mi esposa? ¡Ana! Ya me toca a mí casi. ¿Pero por qué me empuja? ¿Por qué picas tanto? ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Venga! ¡Apágalo! ¡Eh, tú! ¿Qué haces? ¡Espera! ¡Eh! ¡Está rilando! ¿Pero por qué está... tanto ruido? ¿Pero qué hacéis? ¡Ay! ¡En buen trabajo, equipo! ¿Pero por qué juegas? ¡Uy! ¿Por qué eres tú? ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Es ella otra vez! ¡Cuídate! ¡Voy a jugar! ¡Ya verás! ¡Vamos! ¡Ayúdame con eso! ¡Ven, ven! ¡Mira la torre! ¡Sí, sí! ¡Te necesitas! ¡Pero me estás escuchando! ¡Tengo a mí! ¡Vengo! ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡Come, come! ¡Es todo tuyo! ¡Ah! ¡Bien! ¿Y dónde está el tenedor? ¿Que como con las manos o qué? ¡Lo siento, chicos! ¡Acá estoy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aquí está la comida, mi princesa! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Venga, a comer! ¡Oh! ¡Pero dónde se ha ido! ¡Delicioso, eh! ¿Y dónde está el tenedor? ¡Pero cómo voy a comer ahora! ¡Ok, sí! ¡Vale! ¡Aquí estoy! ¡Ven aquí, que déjame decirte! ¡Ves! ¡Ya ha llegado nuestra oportunidad! ¡Venga, vamos! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Con el sartén! ¡No! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Mira! ¡Esto es mi a ti! ¿Qué? ¿Aquí está bien? ¿Acá? ¡Dime si te gustas! ¡Así es! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Perdona! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que... ¡Sí! ¡Es eso! ¡Eh! ¡Ya lo he encontrado! ¿Ya lo encontraste? ¡Sí, mira! ¡Ya hay oro aquí! ¡Vamos! ¡Sí, está bien! ¡Venga, vamos! ¡The next day! ¡Wow! ¡Ya hay oro! ¡Qué bello! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, qué sola estoy! ¿Por qué apagaste el fuego? ¡Ah! ¿Dónde está Ana? ¡Ana! 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 ¿Por qué estoy aquí? ¡Hola, niña! ¡Chica de pedo rosa! ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? ¡Tengo este anillo de diamantes! ¡Por favor, tómalo! ¡No! ¡Venga, suéltame! ¡Déjame ir! ¡Ya tengo novio! ¡Yo tengo más oro y más plata que él! ¡No! ¡No, no! ¡Yo lo quiero a él! ¡Oh, me rechazas! ¡Ay, se ven tan tiernos! ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso con mi foto? ¡Ay! ¡No, por qué! ¡Ales! ¿Cómo te atreves a provocarme? ¡Ay, pero tengo hambre! ¡Ajá! ¡Oye, tengo comida deliciosa para ti! ¡Toma! ¡No! ¡Fuera! ¿No te gusta? ¡Tenemos más comida por acá! ¡No! ¡Pero ya te he dicho que no! ¡Ay! ¡Echa de menos a Alex! ¡Ay! ¿Dónde está Ana? ¡Alex! ¡Oh, Dios mío, Alex! ¡Espera aquí! ¡Voy a coger algo para que puedas comer! ¡Lisa! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¡Oh, ¿quién eres? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Quieres pelear! ¡Quieres pelear! ¿Qué crees que eres? ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Alex! ¡Oh, Alex! ¡Es verdad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjalo! ¡Oh, está bien! ¡Te dejaré ir! ¡Está pronto! ¡Alex! ¡Aquí estás! ¡Ay! ¡Estoy cansada! ¡Leo, leo, leo, leo! ¡Oh! ¡Qué bien bailas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hm! ¡Ah! ¡Y estas dos! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Pero sabes qué hora es? ¿Qué haces aquí haciendo tonterías? ¡Venga pronto a practicar! ¿Sabes que ya está a punto de salir a la competencia? Así es. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah! ¡Qué buena es mi hija! ¡No puede ser así! ¡Venga, hija! ¡Creo en ti! ¡Sé que lo puedes hacer! ¡Ok! ¡Vale! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pesas! ¡Baja de los escenarios! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tóncate! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡No, no! ¡A esta no le puedo dar buena nota! ¡Un cero! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kray! ¡Ah! ¡Hala, bueno, bueno, bueno! ¡Kray! ¡Muchas gracias! ¡Hey! ¡Ew! ¡I'm never gonna let you cry! ¡Oh, cry! ¡Don't cry! ¡I'm never gonna do your right! ¡Oh! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Sí, sí! ¡Así está bien! ¡Ajajaja! ¡Pero hay algo malo! ¡Esto es valer! ¡Quiero un cer... ¡Ah! ¡Señor K! ¡Esto es un 10! ¡Se lo merece! ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Pero qué bonitos! ¡Jejeje! ¡Les escondo aquí! ¡Nadie lo sabrá, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Duele! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que correr! ¡Tú, quieta! ¡Te atreves a robar! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Tú también! ¡No, no, no, no! ¡Yo nacido! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Pero yo no fui! ¡Por favor! ¡Pero qué gritas! ¡Hey! ¡Por favor, suéltame! ¡Yo nacido! ¡Ay! ¡Deja de molestar! ¡Estoy durmiendo! ¡Todo es por tu culpa! ¡Mi barriga! ¿Qué está pasando? ¡Policía, por favor! ¡Mi barriga! ¡Oh! ¡Ok! ¡Espera, espera! ¡Ok! ¡Aquí está Susana! ¡Para ti y para ti! ¡Ya está aquí! ¡Gracias! ¡De vuelta al trabajo! ¡También tengo hambre! ¡Dámelo! ¡Me lo acabo yo! ¡No te preocupes, hijo! ¡Tranquilo! ¡Ya le voy a hacer! ¡A correr! ¡Tú, quieta! ¡Socorro, socorro! ¡Oye, jovencita! ¿Qué estás haciendo? ¡Tú, policía, mira! ¡Ya viste! ¡Ella ha sido la que robó! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Tú te puedes ir! ¡Espera tú! ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Mi barriga! ¡Es hermosa! ¡Felicitaciones! ¿Dónde está Ana? ¡Ay, mi novia! ¡Ana! ¡Ana! ¡Se ha ido! ¡Ana! ¡Venga, ahora! ¡Vete ahí! ¡Túmbate al lado de ella! ¡Está bien! ¡Aquí tienes el dinero! ¡La has hecho muy bien! ¿Por qué se ha ido? ¿Qué es eso? ¡Cómo puedes engañarme! ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi boda! ¿Dónde están todos? ¡Alex! 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 ¡Estoy tan enojado! ¡Vete! ¡Haciendo cosas sucias a mis espaldas! ¿Y vienes a verme? ¿Qué ha pasado? ¡Alex! ¡Suéltame! ¡Hola, Alex! ¡Encantada que nos vete! ¡Hola, Lisa! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Alex! ¡Vamos a jugar! ¡El siguiente día! ¡Tomá, para ti! ¡Oh, Alex! ¡Ay, volar cometas es tan divertido! ¡Ay, Alex! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! ¡Oh, Alex! ¡Oh, Alex! ¡Oh, Alex! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ay, mi pierna! ¡Vete de acá! ¡Lisa! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Alex! ¡Oh, Dios mío! ¡Tu rodilla! ¡Ay! Igual mañana ya está. ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué es así conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¡Ay! ¡Sálvame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Venga, vamos! ¿Vos? ¿Tú? ¡Gracias! ¡Lle, llegamos! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Toma! ¡Aguerra el árbol! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Me he hecho daño! ¡Ay! ¡Pobre de ti! ¿Por qué me salvaste? ¡El helado está delicioso! ¡No hace falta el lugar de más! ¡Ya todo ha pasado! ¡Oye, oye! ¡No llores! ¡Espera! ¡Tire la verdad! ¿Ah? ¡Alex! ¡En realidad recibí algo de dinero de ella! ¡Después de eso! ¡Es un plan para que lo malinterpretaras! ¡No, eres terrible! ¡¿Cómo es eso?! ¡Lo siento mucho! ¡Ana, perdón! ¡Por haberte entendido mal! ¡No sé, no sé! ¡No me parece adecuado, mamá! ¿Qué te parece? ¡No, no, no! ¡No me gusta! ¿Y esto? ¡No, no me gusta! ¡Dios mío! ¿Y qué pasa con este? ¡Está mejor, ¿verdad? ¡No, no! Todavía no está bien, mamá! ¡Dios mío! ¡Qué difícil es complacerte! ¿Por qué tarda tanto? ¿Dónde está Ana? ¿Y qué pasa con este vestido? ¡Sí, mamá! ¡Estás muy guapa con este vestido! ¡Venga, vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, muévete! ¡Rápido! ¡Déjame pensar! ¡Está acá! ¡Ay, niña! ¿Qué haces acá? ¡Mamá, ticleta! ¡No me dejas la moto, balde! ¡Stop! ¿Se la llevó? ¡Tan fácil! ¡Taxi! 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 ¡Por favor, alguien que me ayude! ¡Taxi! ¿Qué ha pasado? ¡Por favor, ayúdame! ¡Mi hija! ¡Mi hija necesitará al hospital! ¿Quedes aquí mis peras, vale? ¡Vale! ¿Por qué están todos tan... tantos coches? ¡Señora, necesitas que me ayude a pasar la carretera! ¡Vale, guay, guay! ¡Sí, por favor! ¡No pasa nada! ¡Déjame que te ayude! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¿La moto dónde está? ¡A mí! ¿Dónde está la moto? ¡He perdido! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que darnos prisa! ¿Ya está cerrado? ¡Oh, no! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Mami, mira allí! ¡What's up! ¡Pero si me está pasando! ¡¿Qué pasó?! ¡Alex! ¡Hola, Alex! ¿Te escucho? ¡Ha pasado esto! Mi madre se probó muchos vestidos y luego había tráfico y llevamos a alguien al hospital y luego la abuela... ¡Entiendo! ¡Fuiyú! ¡Ada, mira! ¡Esto es para ti! ¡Muchas gracias, Alex! ¡Ven, Annie! ¡Vale! ¡Listo! ¡Aquí está el aeropuerto! ¿Quién es esa chica? ¡Qué bonita! ¡Hola! ¿Pero qué están mirando? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Mira el cielo! ¡Qué lindo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ay, mira qué gracioso eres! ¡No te enfades conmigo! ¡Hasta aquí viene la comida! ¡Hola, buenas clientes! ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Mira ese cuerpo! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Tú también, de verdad! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Aquí tienes un té! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alex! ¡Alex! ¡Tus labios son tan lindos! ¡Muchas gracias, cliente! ¿A dónde vas? ¡Pero a mí te están dejando la cara y la cabeza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo siento! ¡Tengo que ir al baño! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Hola, Alex! ¿Hay algo que te pueda ayudar? ¿Me estás llamando? ¡Disculpa! ¿Sabes dónde está el baño? ¡Ay, qué pesada! ¡Uy, qué cansada estoy! ¡Qué linda te ves! ¿Dónde está Alex? ¡Allí tampoco está! ¡Alex! ¿Dónde estás? ¡Tú eres mi verdadero amor! ¡Ah! ¡Tu mujer está allí! ¡Hala! ¡Ay, gracias! ¡Las ambulancias! ¿Qué está sucediendo? ¡Miren! ¿Cómo te atreves a hacer esto conmigo? ¡Toma! ¡Toma fotos! ¡Esto será viral! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Ana, ¿qué haces? ¡Mirad, mirad todos! A few moments later ¡Ay, lo siento! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Por favor, por favor! ¡Déjame! ¡Los dos vais a sufrir! ¡No! Por favor, alguien ¡Que me dé un poco de dinero! ¡Alguien! ¡Aquí está una persona rica! ¿Pero qué huele tan mal? Por favor, ¿me puedes dar un poco de dinero? ¡Ew! ¡No, vete afuera! ¿Pero cómo huele tan mal? ¡Por favor! ¡Un poco! ¡Uy, no! ¡Pero qué molesto, de verdad! ¡Ah, pero espero! ¿Quieres dinero o no? ¡Oh, sí, sí! ¡Pues sígueme, sígueme! ¿Ya llegaste? ¡Venga, ven a la casa! ¡Esta es mi casa! ¡Oh, oh, vale! ¡Este es el dinero! ¡Pero con la condición de que tienes que limpiar toda mi casa! ¡Todo tiene que estar súper, súper limpio! ¡Si no, este dinero no será tuyo! ¡Sí, vale, vale! ¡Lo voy a hacer! ¡Hazlo rápido y ya, eh! ¡Oh, muy bien! ¡Hasta hay comida y todo! ¡Mmm, está bueno, está bueno! ¡Oh, ahora me puedes dar el dinero! ¡Ah, ah, ven, ven! ¡Ven que te lo doy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Por qué así conmigo? ¡Ay, un monstruo que es conmigo! ¡Corran! ¡Oh, por Dios! ¡Estás dolido! ¡Hay que ayudarlo! ¡Oh, no, no! ¡Le tengo mucho miedo! ¡Yo no me atrevo a tocarlo! ¡Oh! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Ay, por qué no hay nadie que te ayudo! ¡A ver que te ayudo! ¡Venga! ¡Tú puedes, ánimo! ¡So good! ¡Ay, muchas gracias! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Espera un momento! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Aquí es! ¡Espera un momento! ¡Aquí es! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Por favor, ayuda! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡La he perdido todo! ¡Ay, tengo hambre! ¡Oh! ¿Aquí? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha dado dinero! ¡Qué divertido, ¿verdad? ¿O qué es? ¡Eis que es! ¿Helado? ¡Sí! ¡Quiero helado! ¡Quiero helado! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Qué bueno está! ¡Está rico el helado, ¿cierto? ¡Sí, está bueno, eh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mi barrigo! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué llora tanto? ¡Porque el bebé solo llora! ¡Mira, mira! ¡Deja de llorar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, hijo! ¡Venga ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ajá! ¡Ay, soy un buen bebé! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Papi! ¡Quiero un helado, papi! ¿En serio? ¡No! ¡No, no ves que estoy ocupado! ¡Vamos, vamos! ¡Deja de llorar! ¡Mi papá ya no me quiere! ¡Ya me quiere! ¡Ya no me necesitan! ¡Ya tengo hambre! ¡Uy! ¡Tengo que comer! ¡Ah! ¡Bien! ¡Uy! ¡Pero no llego! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Hace muchos años había una luna! ¡Oye, comía! ¡Y ahora qué tengo que hacer! ¡Ah! ¡La silla! ¡Ahí me puedo subir! ¡Bien! ¡Llegué! ¡Ya puedo comer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Hija, hija! ¡Uy! ¿Estás bien? ¡Wow! ¡Annie! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡Ay! La próxima vez es más miedosa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Me gusta! ¡Ten cuidado! ¡Venga a comer! ¡Vamos a comer helado, ¿vale? ¡Todo es por tu culpa! ¿De qué hablas? ¡No quiero estar aquí contigo! ¡Venga, rompamos! ¡Sí! ¿Ese es el collar que te regalé? Desde ahora, cada uno por su camino. ¡Sí, sí! ¡Como sea! ¡Vete de mi casa! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Ya tiene hambre! ¡Ya podemos comer esta hoja! ¡Está bien! ¡Uy! ¡No! ¡Pero no me gusta! ¡Uy! ¡Tengo hambre! ¡Eres tan divertida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Lo siento! ¡No! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me la has echado toda la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el dueño Luis? ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Tienes que despedirla! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ya estoy aquí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te pedimos perdón! ¡Tú de verdad! ¡Yo, yo lo siento! ¡Ole, salte a mi esposa! Aunque sea, yo estoy seco. ¿Qué haces todavía aquí? ¡Venga a trabajar! ¡Ay, Dios! ¡Mira qué de comida! ¡Tenemos que comerlo ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hambre tengo! ¡Buen provecho! ¿Pero por qué le falta? ¿Qué clase de comida es esta? ¡No, lo siento, lo siento! ¡Déjame mirar otra vez! ¡Ay, qué bueno estaba todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero tú! ¡Estás despedida! ¡No! ¡Mi maleta! ¡Me la he roto! ¡Te sientes bien! ¡Déjame cuidarte! ¡Hey, baby! ¡Ale! 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 ¡Tenemos que volver a casa ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Ale, ten cuidado! ¿Estás bien? ¡Ale! 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 ¡Gracias!